Al llamado, su servidor, José Manuel Vázquez Córdoba, como ustedes saben, yo contendí para la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido en el Estado en el pasado proceso. El día de hoy me acompañan quienes integraron parte de la planilla que me tocó encabezar, la licenciada Alejandra García Morlán, que era candidata a Secretaria General en esa planilla, la licenciada Leslie Jiménez Valencia, la contadora Guadalupe González Ruiz, el licenciado Alfredo Castillo Olmenares, y además, bueno, quien nos representaba en la Comisión Electoral Estatal, la licenciada Adriana Coronado Morales, además de algunos otros compañeros militantes distinguidos del Partido de Acción Nacional en el Estado, como la licenciada María de la Soledad Batazar Segura, el licenciado Gerardo García de Nestroza, el ingeniero Rommel Matus, el licenciado Dagoberto Carreño Gopar, el ingeniero Rolando García Varela, la licenciada Sonia López, y bueno, el señor Don Aron Martínez Cortés. Y bueno, todos hemos decidido convocarlos para comentar respecto a lo que aconteció el día de hoy en las oficinas del Comité Directivo Estatal. Primeramente, queremos decir que, como lo señalamos en la sesión de consejo que elige a la Comisión Electoral Estatal, desde entonces advertimos que era una comisión a modo, que era una comisión que carecía de experiencia, una comisión que no tenía conocimiento en materia jurídico electoral, y sobre todo que considerábamos que no estaba a la altura del proceso que en ese momento nos ocupaba, y creemos que, bueno, finalmente lo que está sucediendo ahora en nuestro partido también tiene mucho que ver con esa actuación. Por supuesto, nosotros reprobamos los hechos que acaban de acontecer esta mañana en las instalaciones de nuestro partido, pero también reprobamos la actitud parcial que está asumiendo el Comité Directivo Estatal, que en este momento encabeza el profesor Luis Sara Taragón, toda vez que sus declaraciones han sido tendenciosas, sus declaraciones han estado, consideramos, fuera de la imparcialidad que debe de tener un órgano de esta naturaleza, pero además también cabe señalar que uno de los principales problemas que originó todo este suceso fue las inconsistencias que se dieron en varios paquetes electorales, que también hay que decirlo con mucha claridad, dichos paquetes fueron trasladados por funcionarios del Comité Directivo Estatal y que por lo tanto el Comité Directivo Estatal es responsable de todo lo que está sucediendo en este momento. También queremos señalar que la actitud del Comité Ejecutivo Nacional ha dejado mucho que desear en este proceso. Como ustedes bien lo saben, aquí mismo dimos una conferencia de prensa hace poco más de un año en la cual señalábamos que un grupo de consejeros, de acuerdo a lo que establecía nuestro reglamento, habíamos solicitado en tiempo y forma que se diera la elección del Comité Directivo Estatal en términos de lo que establece nuestro reglamento, sin embargo hubo caso omiso a nuestra petición por parte del Comité Ejecutivo Nacional y que durante todo este proceso ha habido una desatención y hasta una complicidad de parte del órgano nacional hacia el Comité Directivo Estatal. Tal es el caso de que nos informa nuestra representante en la mesa de la Comisión Electoral que quien asistió como delegado del Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer se retiró antes de que se concluyera la sesión de cómputo que inició ayer a las 10 de la mañana, que se instaló un receso cerca de las 6 de la mañana y que el comisionado del Comité Ejecutivo Nacional pues se retiró alrededor de las 6 de la tarde. Por lo tanto eso impidió que se concluyera la sesión de cómputo de los paquetes electorales y que bueno desafortunadamente después del receso que se dio, antes de que se reanudara dicha sesión, pues sucedieron los hechos lamentables que todos ustedes ya conocen. Por lo tanto nosotros hacemos un llamado enérgico a la Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional para que resuelva de inmediato en términos de lo que establece nuestra normatividad lo correspondiente, pero sobre todo también hacemos un llamado al Comité Ejecutivo Nacional para que no sea una delegación la que se nombre en Oaxaca. Nosotros creemos firmemente, como lo hemos dicho en más de una ocasión, que los oaxaqueños merecemos tener un órgano que sea electo por los militantes y por lo tanto nosotros reprobaríamos el hecho de que el Comité Ejecutivo Nacional quisiera nombrar una delegación.